muñeca diamante rubí me encanta esto para bailar una danza si bien coquetona ay qué bonita me encontré también llena de cristales está hermosísima vean en los colores que tiene tan bonitos guau me encantó pero qué bonitas telas venden aquí todas de cristales bañadas es una verdadera belleza de francia bueno ya me compré yo esta que me encantó vean qué bonita está toda bañada en cristales ay mira ay vean eso tan hermoso bañado en oro ay yo me vuelvo loca yo todo lo que es oro lo quiero porque lo amo ay no que perris me miro me lo llevo estoy emocionada como ven ya vengo saliendo con mi chal bien muerto de oro está impresionantemente hermoso como aquí está un poco fresco a mí la verdad me encantó vean qué bonito a unos precios vamos a unos ya muy contenta a nosotros lo que bonitos al me compré este bañado en oro de verdad que me encantó exageradamente recuerden que yo soy la chica dorada de oro yo amo lo que esto del oro me da mucha vida aparte de que de ninguna cosa que a mí no me da muchísima suerte donde vas ay digo dónde estás acá estoy te me pierdes te me pierdes no andamos ya cargadas de compras hemos comprado un velo lleno de cristales y bien perris wow yo me vuelvo loca aquí en global village porque hay como 30 países con sus culturas tradiciones su vestuario sus cosas sus comidas que guau tienen que venir a global village porque aquí está todo dubai metido vamos a entrar lo que es a irán porque que bastantes cosas de sus países de ellos recuerden que cada país pues obvio tiene sus culturas sus comidas sus cosas y está muy hermoso aquí vean qué bonito vamos a ver qué nos encontramos aquí lo que es en irán joyería de todo su comida de ellos guau impresionantemente hermoso bueno entramos aquí lo que es la india vamos a ver qué es lo que tiene todas sus cosas bonitas vamos a ver sus vestidos de la india ahí tiene unos veles espectaculares me encanta vamos a ver qué es lo que tiene wow no aquí no me gusta vamos a caer este lado ay me encanta como que me dé color mira se puso ya rosita me encanta ese color guau espérame ya vamos a entrar lo que es a global village como les digo adentro hay como unas 30 países con su cultura con comida riquísima y como ven pues obvio cambia de color vean qué hermoso se mira es impresionantemente ese lugar aquí si hay mucha diversión comida de bastante diferentes este países está muy bonito me encanta venir cada que vengo aquí a global village es un lugar impresionantemente bello carne de colores como ven guau qué impresionante es un gentelillo a reventar aquí la verdad ay mi madre mía vamos a buscar comida vamos a hacer algo muy rico me gusta la comida de turquía vean cómo está de lleno no se puede ni caminar yo creo que todo el guay está aquí metido por el día que les digo que venimos a comer comida turca que me encanta la comida saben por qué porque nos dan unos chiles grandototes y me comí como 10 chiles ¿tú cuándo te comiste es caro? 3 de la muñeca 10 bueno nosotros ya nos adaptamos a comer porque estamos esperando a todas nuestras amigas un grupo de amigas pero teníamos hambre y dijimos no nos tenemos que adelantar a comer porque no aguantamos el hambre somos muy dragonas y aquí estamos lo que es el global village que está hermosísimo bueno venimos a comer comida turca que me encanta la comida muy riquísima y la verdad me encanta el chile así que me pedí como 10 chiles y todos me los tragué riquísimos bueno esta cara se comió como 3 soy testigo muñeca te llevas 10 me comí 10 chiles y ese que me falta 11 mmmm mmmm que escondan los chiles y los cocos en dubai tú se lo sacaba papá 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 lo sacaba papá 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 mmmm mmmm Comí mucho chile. Buenísimo. Bueno, pues aquí le vamos a dar un gran saludo al gallo Elizalde de aquí desde Dubái. A él y a su esposa. ¡Eso, gallo! ¡Eso, gallo! Bueno, gallo, cuando vengas a Dubái, no te vayas a poner ropa de la chain porque te vamos a quemar. Acuérdate, nada de ropa corriente de la chain. Nada de la chain porque te quemamos. Se quema la muñeca. Bueno, andamos súper felices, contentas. Ya cenamos. Nos tomamos un té calientito porque está fresco. Y tú, buen canachi. ¡Ay, sí! Andamos bien perres y empoderadas. Súper felices y contentas. Porque nos encanta Global Village. Porque este lugar está hermoso. Hay mucha comida que comer de diferentes países. Así es que tienes que ir con el estómago vacío para que puedas comer demasiada comida. Y vean qué perres de miro. ¡Uh! La muñeca siempre perra y empoderada. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Uy, qué bonito está aquí. Me encanta, me encanta ese lugar. Pero esto está súper llenísimo. Bueno, aquí es Marruecos. Como ven, aquí hay diferentes países con su cultura, comida, todas las cosas de su país. Vestuarios. A mí me encantan los vestidos de aquí de Marruecos porque tienen bastante, bastante oro. Vean qué belleza de vestido este. Este sí me queda a mí súper bello. Porque tiene bastante oro. El bordado que tiene tan elegante. Vean qué verdadera belleza. Bueno, 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 bueno. Ellas quieren que... Oh, este lugar es... Tienen que venir aquí a comprar sus vestidos de Marruecos. Porque yo ya me compré el mío. Me llevé el más hermoso, el más elegante. Porque está muy bonito. Y la verdad me encanta porque se ve bien elegante. Bueno, como ven está súper lleno. Hermoso este lugar. Tienen que venir aquí a Global Village. Porque les va a encantar. Tantos países con su cultura, tradiciones, comida muy rica. No, 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 no. Aquí como ven está todo Dubái metido. Un gentelio exagerado. Pero sí vale la pena. Obvio, venir para acá. Vale la pena. Bueno, nosotros ya llegamos súper cansadas. Ahora sí, llena de compras. No vean lo que me compré esto. Ay, estoy tan enamorada. Toda llena de cristales. Se ve espectacular. Súper elegante. Súper fashion. No, no, no. Esto es algo muy diferente. La verdad, me encantó. Wow. Se ve divino. Qué bella me miro. Bueno, déjenme decir una cosa. Qué bonito es saber vivir la vida. Liberarse de una de las cosas tóxicas. Yo les voy a decir una cosa, eh. No quiero nunca en mi vida, nunca, o lo digo nunca, es nunca, gente tóxica a mi lado. Gente vibrosa, gente con mala vibra, gente envidiosa. O sea, no, porque esa gente te roba la energía. Es bonito juntarte con gente que tenga muy buena energía. Y la verdad, todas mis amigas de ahora, todas tienen muy buena energía. Todas son muy lindas. Y estoy muy feliz y muy contenta con mis amigas. Wow. Bueno, pues ya saben, cuando usted les toque a una persona que es una persona tóxica, una persona con mala energía, cuando tú percibas algo de esa persona, yo te voy a dar un consejo. No, aléjate de esa persona antes de que te cause un gran problema o un dolor de cabeza. Porque hay gente que, wow, que tiene una vibra tan pesada, tan dura, que no la soportas. Y yo le voy a decir una cosa, nunca en mi vida ni por error quiero que ese tipo de personas se pasen o se crucen por mi camino. No, porque yo me gusta ser muy positiva, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta ser auténtica, yo soy original. Yo no soy de las que hoy doy una cara, mañana otra y pasado otra, no. Yo siempre les he dicho que la mujer que ustedes ven aquí en el Instagram, esa es la que yo soy el día de mañana que me conozcan. Yo con todo mundo hago amistad, los conozco, si hay conexión, perfecto y muy bonito todo. Eso es hermoso. Bueno, bellas mujeres, déjenles digo una cosa, nunca cometas el error de a tu amiga contarle o presumirle que tu marido te compra. Ay, que tu marido es muy cariñoso, que tu marido no sé, que está muy buenote. Porque déjenles digo una cosa, tú estás despertando envidias y curiosidad a esa persona a quien tú le estás contando. Y después no te quejes que te traicionó la mejor amiga, que la mejor amiga te quitó el marido, que la mejor amiga ya le eche el ojo a tu marido. Porque esa es culpa tuya por andarlo presumiendo. El marido jamás se presume. Además, si es mejor decir cosas que no son, ay, no, mi marido, como que no es tan bueno, tú ya sabes. Ay, no, es que, o sea, no lo presumas. Porque la verdad, lo estás aventando en los brazos de otra mujer. El marido no se presume. El marido más ni se enseña. Hay que tenerlo siempre privadito. Si se puede, obvio. Pero presumir lo que hay que me da, que me compra, que me hace. Porque el marido jamás se presume, nenas. Jamás de los jamases. Porque miren que a mí me escriben tantas amigas que me dicen, Oyes, muñeca, fíjate que mi mejor amiga, pues, me quitó el marido. Mi mejor amiga le echó el ojo al marido. Porque es que lo presumí, te es demasiado que le despertaste esa curiosidad, ese gusanito a esa persona. No lo hagan. Porque miren, esa amiga o esa mejor amiga, que se dice ser la mejor amiga, pues, se va a poner a pensar y va a decir, bueno, como porque ella tiene todo. Como porque, mira que bien la trata. Mira todo lo que le da el marido. Entonces, ella va a querer estar en tu lugar. Y por eso es que después empiezan los problemas y empiezan a echarle el ojito. Yo por eso soy una persona muy reservada. Ya me encanta cuando tengo amigas. Me gusta que vengan solas. Cuando yo vea, no me guste a sus casas. Pero si me invitan, es que el marido no esté. A mí no me gustan los problemas, ¿saben? A mí me encanta respetar a las amigas. Entonces, por eso le digo, aguas, aguas. No lo presumas al marido nunca. Yo les digo una cosa. Hay mujeres que nomás andan echando el ojo a ver dónde se acomodan. ¿Cierto o no? Ya cuando ven ese marido que ya lo tiene todo, que trabajó años con la esposa. Ah, no. Ahí va una y se mete y dice, bueno, este yo me lo llevo. Para yo estar en el lugar de esa mujer. Y va y se lo quita. Porque quiere tener todo lo que tú tienes. Quiere estar en tu lugar. Entonces, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque hoy en día la gente se ha vuelto muy traicionera. Hoy en día la gente se ha vuelto muy interesada. La gente no es la misma de antes. La gente cambió demasiado su pensamiento, su forma de ser. En serio. La gente se ha vuelto como muy tóxica. Como muy, no sé, malvibrosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que desde la pandemia como que echaron algunos polos muy fuertes. Que la gente ya no piensa igual ni actúa igual. Ay, no, mi madre mía. ¿A dónde vamos a llegar? Ay, no sé. No sé. Pero, bueno. Bueno, lista, lista. Porque vamos a ir a Global Village. Global Village es un lugar hermoso. Donde hay como 30 países. Con sus culturas, comidas, accesorios, ropa, de todo. Allí es un lugar muy bello. Y la verdad, cada que vengo, eso sí me encanta ir. Porque me encanta ir a comer a lugares. Como les digo, hay un lugar de Turquía que se da comida súper riquísima. Entonces, ya vamos para allá. Yo la verdad, digo, se habla muy pegadita al cuerpo. Voy toda tapada porque está fresco. Y yo soy muy florenta. Ya estoy muy cansada porque todos los días desvelada, salí y todo. Pero, bueno, muñeca tiene muchas piedras y mucha energía. Así es que ya descansé un poco. Y, pues, lista, lista ya para irme. Lo que es a Global Village. Que es un lugar que me encanta. Cada que vengo, me encanta ir allí. Es muy bonito. A mí la verdad, me gusta recorrer todos lugares hermosos. Y, obvio, enseñárselos a ustedes. Para que el día de mañana que vengan, tengan una guía, un conocimiento. Donde ir, todo eso. Eso es muy bonito. Recuerden que las personas que hacemos contenido, pues, siempre nos tomamos el tiempo. De hecho, hasta disfruto más ustedes mirando que nosotros. Porque nos encanta, obvio, grabar lugares bonitos. Para que ustedes tengan un conocimiento. Y mucha gente que no puede viajar, pues, por medio de esa pantalla, de ese celular, de que uno graba. Pues, conocen muchos lugares también y viajan junto con nosotros. Entonces, lo hacemos con mucho gusto. Así es que, lista, lista para irme. Ay, qué perris. Bueno, espero que la gente por allá amanezca feliz, contenta, con buena actitud. Porque recuerden que es muy importante eso. Las energías hay que moverlas a favor de uno. Cuando uno se molesta, se enoja, siempre las cosas se salen mal porque estás jalando cosas muy negativas hacia ti. Así es que, bueno, ya saben. Empezar a jalar energías y empezar a bloquear todo lo negativo. Porque lo negativo no nos tiene más que puras desgracias y cosas malas. Así es que, ah, y bloquear la gente mala. Gente negativa. Porque si se fijan, cuando hay parejas que se pelean demasiado en un hogar, siempre pasan cosas hasta desgracias. ¿Pero por qué es? Porque están jalando cosas muy malas, muy negativas. Los pleitos son cosas malísimas. Por eso les digo, ya si no vives abuso con tu pareja, ya. Dale carpetazo. Dale carpetazo. Al igual, este, si tienes una persona que te hace una vida imposible, ya. Bloqueala, olvídate, aléjate de ese tipo de personas tóxicas que no te ve más que puras cosas malas y negativas. Empieza a vivir tu vida y a caminar hacia adelante y no voltees para atrás. Nunca de los nunca.